aeropuerto de barcelona dirección parís vamos a ver la fábrica buffet casi nada he quedado con celia de atelier de celia y con mar que es de marketing vamos claro que se llama mar va a ser pues eso de marketing y nos vemos ahí nos hemos quedado en el aeropuerto charles de golf y nos vemos en nada el son de cora en mi visita buffet nos hicieron una ruta para observar el proceso de fabricación de los clarinetes desde la madera recién llegada hasta el producto final el rohan nedelec fue nuestro guía por la fábrica y nos explicó toda la cadena de montaje de los clarinetes estamos en la sección donde donde les llegan las maderas que es todo esto de aquí esta es la madera que nos acaba de llegar a nadie recortada y fuerte les llega la madera sellada con cera para evitar que sufra pues por los cambios de temperatura la humedad y muchas más cosas que yo que sé que no me acuerdo luego tornean esas piezas y empieza el tratamiento de la madera el aceite se inyecta presión muy alta en unos contenedores especiales para que la madera absorba muy bien el aceite aquí podemos ver el torneado de las campanas y aquí un montón de campanas ya preparadas para el proceso de secado bueno seguimos seguimos barriletes campanas ya ahora sí que ya están listas para el secado estas campanas van ahora a la máquina a la máquina de secado estos cuerpos también ya están listos esto sería como un horno gigante donde metemos en un horno gigante donde metemos un horno gigante y aquí tenemos un horno gigante que está aquí y aquí tenemos entonces la máquina de secado esto sería como un horno gigante donde metemos la máquina de secado que meten campanas barriletes y cuerpos para empezar el proceso de secado lo aceleran intentando reproducir la manera natural del secado copiando las condiciones de temperatura y humedad si este proceso no se hace bien la madera se podría rajar y eso pues eso no gusta a nadie de ahí salen nuestros clarinetes los que tocáis con bufet claro Erwan también nos hace mucho hincapié en la importancia de hacer un rodaje óptimo a un instrumento nuevo para evitar que se fisure pues tocándolo cada día unos 30 minutos durante unos dos meses más o menos para que la madera se acabe de aclimatar lo que voy a ver ahora no se puede grabar pero bueno con el proceso de agujerear la madera para dejarla ya lista pero eso no lo podemos ver, no lo voy a grabar cuando salen del torno el clarinete quedaría así curioso ¿verdad? este cuerpo que veis quedó descartado de la cadena aquí se ve la evidencia, una fisura en la junta inferior pero el operario encargado de este proceso nos enseñó cuerpos descartados que a la vista de cualquier clarinetista estaban perfectos lo que he visto es el típico vídeo que hay en bufet donde se ve el torno dando vueltas, 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 vueltas pues eso es lo que he visto en directo que es de lágrimas ojo, que maja es Celia, mirad lo que nos explica ahora todo lo que sale de la máquina aquella lo lijan eso no lo ha terminado no lo ha terminado ha empezado a lijar todo a mano, ¿eh? todo a mano sí o sea, coge una lija y tata, 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 ¿verdad? sí el siguiente paso sería colocar esos cuerpos en unas máquinas con unos programas específicos para cada modelo de clarinete aquí otro operario de bufet nos muestra cómo colocan las anillas en una campana, en este caso de un E13 en bufet tienen dos zonas diferenciadas una, la que estamos viendo en este vídeo donde les llegan las maderas y fabrican los pilares y las cazoletas donde van las zapatillas y la otra zona que está separada de esta que es la que veremos en un siguiente vídeo donde, pues, o sea, el... bueno, pues eso, que ya lo veréis estos cuerpos que veis ya están preparados para ir a la otra fábrica de montaje ah, que hay algunos modelos que los tiñen ah, y aquí los tiñen las maderas de los modelos de gama media o estudiante se tiñen pero los modelos como Prestige, Festival, Vintage, Tosca, Divine o Tradition tienen otro tratamiento aquí lo que busca bufet es que los cuerpos vayan totalmente parejos de color bueno, y aquí acabamos nuestra visita a esta primera fase de la fabricación de los clarinetes bufet no quiero acabar este vídeo sin agradecer a Atelier de Celia y a Bufet Crampón todas las facilidades que me dieron en todo momento se portaron genial conmigo así que os invito a ver la segunda parte de mi paso por Bufet Crampón y nada más ¡Chao! 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 Mueve, mueve Mueve, mueve Porque se puede cantar Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve